Un boleto de guía, mami, te tengo en la mira Te hace la difícil y más me motiva Como una gema exclusiva En tu memoria eres selectiva Yo ando de perreo, tú de fumeteo Me andaba buscando, quieres guayeteo Saliendo en la disco, me llamas y llego Papi, vámonos a fuego Se, se, se le ve, se le ve Que después del party quiere que yo le deje Se le ve, se le ve Quiere pasar la cabrón HDP Y a ti yo te grito por la foto que mandaste Tienes mala forma y yo, yo quiero probarte De curiosidad, fue la que mató al gato Pero a mí me mata tu mirada que es un arrebato Déjame te explico que cuando nos pegamos hace rato En mi mente causa otro impacto Tu momento de hacer contacto Y si no entiendes, 50 hombres subiendo niveles De ese cu firme papeles, los que tiran son pelele Sígueme bailando mientras te toco como que lele Y si nos vamos, déjate los tacos pa' que me modele Quiero verte obvio, te he visto y sabio En mi mente siempre lo repetía Se le ve, se le ve que después del party quiere que yo le deje Se le ve, se le ve Quiere pasar la cabrón HDP A ti yo te grito por la foto que mandaste Tienes mala fama y yo quiero probarte Se te ve, se te nota la gana que tú tienes de chocarme Y tú me pones loca, si tú eres mal portado entonces quiero castigarte Toda la noche sin testigo Juntos somos dos bandidos, vamos a andar pa' los condidos Eh, nos andamos buscando líos, nada de corazón partido Que el que se enamora sale bien jodido Nos fuimos después de las doce Y si, nos dimos en todas las poses Papi, yo te gano pa' que te lo goce Si los vecinos oyen subimos los altavoces Shep, shep, shep Se le ve, se le ve Y después del party quiere que yo le deje Se le ve, se le ve Quiere pasar la cabrón HDP Y a ti yo te grito por la foto que mandaste Tienes mala fama y yo, yo quiero probarte Elio, 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 oh, oh, oh Mira, dime, bríjela Bríjela Andamos activos aquí en Venezuela De Venezuela pa'l mundo Con un escape, nos vamos en tres, dos, uh Ya tú sabes Haciendo música para tu gusto Tú estás muy buena, baby Y eso es injusto Papi, nena, junio Y eso es injusto Li嗯 much, no, 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 no No, 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 no